Rivales, ya ven, se rindieron anoche a la exhibición del Madrid y por supuesto también disfrutó con el equipo David Beckham en su palco y junto a él su mujer, Victoria, la única de los 80.000 espectadores del Bernabéu, a la que parecía no interesarle lo más mínimo el partido. Andaba más pendiente de colocarse el modelito o de controlar cada mechón de pelo usando sus gafas de sol como espejo. Hoy mientras el pobre David sufriendo con cada gol de Pandiani, ella ni un gesto de consuelo ni un abrazo después para compartir la alegría de esa remontada que puede darle al inglés su primer y último título importante en el Real Madrid.